2 cojones i fold os so No era por aquí La ha dejado muy bien con loca La ha dejado muy bien con loca, venga No era por ahí, ¿no? Ahora queda el más sencillo La ha dejado muy bien ¿No sigue? ¿No? ¿Arriba? Inténtalo Ha quedado muy guapo Te ha salido muy bien La moto teledirigida La moto teledirigida